Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Hoy os voy a hablar de los bases oro del juego, de todos los bases oro que tenéis en el juego para aquellos que estáis empezando para los que lleváis mucho tiempo y queréis conseguir un buen base oro que os sea fiable en vez de un base élite, más barato para cualquiera que esté en el juego y que necesite un base decente para acompañar a sus atacantes Para no hacer el vídeo excesivamente largo, os voy a nombrar a los que existen pero que no son muy allá en plan que podéis encontrar por mil, dos mil monedas que no valen la pena y luego me pararé un poquito, los buscaré en las subastas, aquellos que sí que me parecen decentes Vamos a empezar de menos media a más media para que tengamos, por ejemplo, para empezar aquí os voy a decir de 73 de media, Ty Lawson, Carter, Jared Bailes, Tony Douglas, Corey Joseph, Dante Exum, Jennings, Mo Williams, Marcus Smart Jeremy Lin, DJ Augustin, de la Bedoba, Isaia Canaan, José Calderón, está muy bien Vamos a buscar subastas, Calderón, a ver, a ver, Calderón, 84 no, 71 de media, no, este no, este es el nuevo que han puesto 74 de media, este es el Calderón normal que tiene 85 en triples, es lo que se le distingue en plan del resto Puede ser una buena apuesta, luego tenemos a Patty Mills, a Greivis Basket, que también es una buena apuesta con 74 de media y podéis encontrarlo por cinco mil monedas Basket Bueno, si filtráis podéis encontrarlo por cinco mil monedas, tiene 82 en triples, está muy bien, ya lo probé yo y está muy bien, luego tenemos a Trey Burg, Shelvin Mack, Phil Pressey, Jared Bailes, otro Calderón de 75 que es el de los internacionales un Dante Exum de 75 que es el de los internacionales luego tenemos a de la Bedoba, tenemos a Jennings otra vez, el traspaso que, el jugador traspasado Jordan Clarkson, que también es una buena carta Clarkson Bueno, 75 Jordan Clarkson, lo hay en posición base y bueno, ahí tenéis 85 en velocidad, 84 en driblings veis que más rápido, por ejemplo, que Clay Thompson, o sea, es una buena carta Luego, luego, ¿qué más tenemos por ahí? Ishe Smith, Schroeder, Deron Williams, Barea, Jamir Nelson, Moody Eye, Avery Bradley, Beverly, Drew Holiday Eric Gordon, también en la posición de base Gordon tiene 76 de media, lo veréis aquí, ahí está de base con esos 89 en triples, aunque tenga por ahí en esta, por ejemplo, 90 en triples pero bueno, 89 en triples, 81 en dribbling más que Russell Westbrook, por ejemplo muy, un buen base recomendable y no muy caro seguramente 7500 está por ahí bueno, si lo filtráis, mira, 5000 moneditas, 4500 por 3000, fijo que lo tendréis luego tenemos, seguimos con Watson, Payton de Angelo Russell Dragic Dragic, el normalito no es una carta muy allá o sea, no está mal, pero Dragic Goran Dragic no es una carta muy allá pero tiene una mejorada que está muy, muy bien, que luego os enseñaré tenemos a DJ Augustin otra vez Jeremy Lin de la Bedoba Bradley Bill George Hill George Hill Jared Jack Derrick Rose también es un base en el juego no lo han puesto muy allá tiene solo 78 de media pero bueno, a ver 82 en dribbling 82 en velocidad pero bueno, a ver de los que hay, por ejemplo yo preferiría pillarme a Gordon o al que os dije antes Clarkson o Calderón que tiran de 3 y son bastante más fiables que por ejemplo Derrick Rose luego tenemos a Tick Williams otra vez una versión playoff tenemos a a Mike Conley con 78 de media también decente decentemente y luego tenemos a Zach Levine Olavín Olavín Levine como se diga como se pronuncie que tenemos por aquí hay uno que es en la posición escolta tenemos ahí con 88 de velocidad en la posición base perdón con la con 88 de velocidad 72 en tiros 82 en tiros 73 en triples o sea está bastante completo mirarlo aquí lo tenéis en la posición de base igual es algo caro pero bueno está bastante decente para comprarlo luego tenemos a Michael Carter Williams tenemos a Devin Booker que también es una buena carta Booker en la posición de gigantes creo que es ahí está Devin Booker 6000 moneditas este 83 en triples 83 en velocidad 75 en tiros muy muy decente Tony Parker también es una buena carta que todos ya conocéis y luego Darren Collison si tienes 78 de media Darren Collison pero es un pedazo base o sea 86 en velocidad 81 en dribbling 80 en triples yo hasta hace poco lo tuve un 78 en pases hasta hace poco lo tuve a Darren Collison y bastante buen resultado me dio seguimos con Kyle Heinrich que solo lo podéis conseguir solo puede salir en los veteranos de temporada con 78 de media Dennis Echroeder y Trey Burke de los motivadores y Echroeder de los internacionales luego tenemos también a Marcus Smart de los motivadores que lo tengo por aquí que os lo voy a enseñar bueno a ver vamos a ver las estadísticas mi equipo creo no me acuerdo creo que era aquí creo que era aquí Marcus Smart no en los pequeños aquí está Marcus Smart vamos a ponerlo ahí para que ahí está 82 en velocidad 85 en dribbling 69 en triples y 67 en tiros no está mal pero bueno le da ahí una pequeña pequeños atributos a los más uno en tiros a los otros a los otros del equipo más más Ricky Rubio aunque bueno una carta normalita Blake Griffin Blake Griffin Blake como era este hombre Steve Blake del jueves retro otro Russell de los de los gigantes vamos a a buscar este Russell con 80 de media para los gigantes ahí estamos una carta de estas Spotlight pero bueno subiendo cuatro puntos la media pero hay bases más baratos tenemos a Kenba Walker con 80 de media y luego tenemos a Reggie Jackson que es una pasada de jugador Reggie Jackson 80 de media 82 en dribbling 82 en velocidad 84 en pases o sea está muy bien esta carta engañan las estadísticas pero está muy 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 bien tenemos luego a Parker de los veteranos con 81 que solo podéis conseguir con los coleccionables de los veteranos tenemos a Rondo con 81 tenemos a Bledsoe con 81 que también está bien Bledsoe con 81 ahí estamos está bastante bien 89 en velocidad 80 en dribbling en triples flojea un poco pero en tiros puede mejor puede estar bien 76 70 en defensa tenemos a Brandon Jennings del jueves retro Jennings ya empezamos con las cartas algo tochas de bases Jennings con 82 no sé en qué alineación está a ver precio igual lo escribí mal Jennings Brandon no sé qué está pasando aquí ahora vamos a darle a volver Brandon son 182 de media pues parece que no está este Brandon Jennings del jueves retro lo estoy buscando mal pero parece que no está a ver si tiene un puntín menos y lo lo puse mal Brandon porque me parece raro que no estea es una carta bastante común vale era de 81 está bastante bien tiene 80 en triples 88 en dribbling 86 en velocidad 82 en pases está muy muy bien algo más cara ya de por el que es del jueves retro pero está bastante decente luego tenemos a Ricky Rubio de 82 de media la nueva carta que salió está para las olimpiadas que a mí me parece no me parece para nada recomendable tenemos a Dwayne Wade en la alineación gigantes Wade alineación gigantes ahí lo tenéis por este precio que Wade es bastante carillo podéis encontrar a otros como por ejemplo ese Jennings ese Bledsoe ese Reggie Jackson o por ejemplo ese Smart de los motivadores Collison o sea hay jugadores para dar y tomar tenemos luego al base por excelencia que es Isaia Thomas ahí estamos el base por excelencia mira se ha vendido una subasta ahí el base por excelencia y que si todos tenéis algo de pasta comprarlo son 35.000 monedas lo que debe andar en el mercado o sea comprarlo sí o sí luego tenemos Reggie Jackson Jackson de 82 de media Jackson de 82 de media no esto no es bueno Reggie Jackson de 82 de media Spotlight pero bueno para comprar esta mejor comprar la normal tenemos una versión de Thomas de Isaia Thomas de los playoff que debe ser de Isaia Thomas playoff es de los tiradores pero bueno no sé si saldrá aquí habría que buscarla por ahí bastante no nos vamos a no nos vamos a parar aquí en excesivo luego tenemos a André Miller de los veteranos que tampoco lo podemos conseguir y luego tenemos bases de 83 de media tenemos a Kyle Lowry también es un buen base para comprar y está más barato que Thomas incluso vamos a mostrar por ejemplo este Kyle Lowry son 79 en velocidad 84 en dribbling 73 en triple 64 en tiros está muy bien también y es algo más barato que que Isaia Thomas yo creo que por 25.000 como podéis ver aquí incluso por 20.000 lo podéis encontrar si buscáis un poco si filtráis un poco lo podéis encontrar y luego tenemos un base que es Antetokupo Antetokupo aquí aparece como tiradores pero en la de en la defensiva y en la de gigantes aparece como base y no sé por qué no me deja ahora a ver gigantes muy 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 buen base no tiene triple pero tiene velocidad tiene tiros tiene defensa y tiene pases o sea es una burrada de carta y no es muy cara está muy bien es muy completo y yo lo recomiendo al 100% también junto con Isaia Thomas luego tenemos a Walker que no me gusta a mí esta carta no me acaba de convencer no no le pillo yo a esta carta el el toque por 83 de media y por el precio que tiene pues prefiero a otros la verdad y luego nos queda aquí un Goran Dragic que a mí me encanta que lo tengo en la alineación de pequeños solo existe en la alineación de pequeños porque solo sale en el jueves retro a ver si metemos bien el nombre alineación bueno no le ponemos porque ahí está no es muy cara tampoco son unas 20.000 monedas lo que puedan dar vamos a filtrarlo a ver si tenemos uno por 20.000 seguro que los hay más baratos bueno 20.000 monedas lo que vale está muy bien tiene 89 en velocidad 83 en dribbling 78 en triple 73 en tiros está muy 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 bien esta carta yo la tengo de titular y rinde que flipáis enchufa muy bien de 3 va bastante guay y poco más y luego tenemos a un Kenba Walker de 83 pero es una carta spotlight vamos a ver si lo encontramos Walker Walker 83 y en tiradores a ver si lo encontramos a ver es esta carta no sé o sea poco le mejorarán con la otra tiene 90 en dribbling y 84 en velocidad pero veis que el otro flojea bastante a mí no me convence personalmente y luego tenemos a Lowry por último el último base tenemos a Lowry en la de gigantes con 83 también pero es una carta de playoff que supongo que será esta más o menos las estadísticas comparadas con Westbrook mejora todo menos en velocidad y en tiros o sea que tampoco está mal como bases hay este de todos de todos los que os dije y podéis buscarlos todos y mirar todos yo si tengo bastante dinero y quiero un base decente me quedaría con Isaiah Thomas el podio lo puede completar para mí Dragic y Reggie Jackson junto con Collison sabéis que estas opiniones son personales y que cada uno pues a algunos le gusta un jugador a otros le gusta otro en plan esto cada uno su opinión yo os digo los míos preferidos ya os digo en el podio Isaiah Thomas el primero luego si queréis pillaros a otro base pues yo pillaría o a Dragic o Jackson o Collison si tengo muy muy poco dinero y solo puedo gastar 5.000 10.000 monedas me pillaría pues Jackson fijo que lo encontráis también Collison también si no os gustan esos dos pues me pillaría también a Booker Lavín Eric Gordon Jordan Clarkson Calderón Smart de los motivadores Bledsoe incluso si tenéis algo más de pasta también podéis pillaros Antetoku pues una buena carta que corre que os va o sea es rápido tiene tiro no tiene triple pero tiene tiro interior tiene tiro de 2 machaca o sea está bastante bien del resto los que tienen 73 de media pues la verdad a ver a poco que tengáis dinero 4.000 monedas ya podéis conseguir un base decente pero bueno para los que estáis empezando y los que estáis un poco perdidos o los que necesitáis un base oro porque no tenéis mucha pasta y no sabéis lo que comprar aquí tenéis una buena selección de cartas donde probar y probar varios y decirme pues si os van bien algunos si otros no os van tan bien yo creo que de todos los que hay que no sé cuántos son la verdad hay 10 o 12 que son decentes aunque tengan poquita media y bueno vamos a ver que pusieron por ahí he visto por ahí unos nuevos sobres he visto por ahí unos nuevos sobres este es de aquí a ver vamos a abrir solo que sea un par de ellos a ver que nos sale de aquí son 10 artículos Nicola Jokic para empezar mira hablando del rey de Roma Eric Bledsoe Mirotic Joe Ingles Lovernier Valanchunas creo que hay dos de oro o algo así Jai Crowder Randolph y Ingles bueno no está mal el sobre podía estar mejor pero bueno para valer 55.000 monedas a ver si nos sale un élite y cerramos el vídeo como Dios manda mira Kemba Walker Bojan Bogdanovic Danilo Galinari oh vamos ahí estamos John Wall no lo tenía la verdad bastantes ganas de conseguir a este jugador y quería que me tocara ¿por qué no? y aquí está John Wall creo que ya si hay otro ya sería bueno sería la hostia Tristan Thompson Marcelino Huertas y el último Nicola Mirotic no está mal venga vamos a abrir otro que estamos en racha y puede caer aquí otro élite vamos allá Huertas Harrison Barnes Joe Ingles Joe Ingles otra vez Ivaka Kemba Walker de nuevo Harrison Barnes Smith Etheli y Cameron Bystrow bueno venga para no hacer el feo hacemos el pack opening de los cuatro y a tomar por saco ya vicia esto de abrir sobres Bradley Bill Huertas Schroeder Eceli otra vez Bystrow Ginobili bueno aquí no va a haber mucho Salinger Lovernier Varellau y Marcelino Huertas bueno nos ha salido un élite podemos poner por ahí las cartas ya iré mirando a ver y nada pues que espero que decidáis bien en el jugador oro que queréis tener en el equipo en el base oro que queréis tener en el equipo tenéis ya los élites los bases élites por un lado y los oro bases oro por otro lado elegir las cartas que más os gusten y decirme por los comentarios pues si os funcionan o no os funcionan y hasta aquí el vídeo por hoy si os ha gustado el vídeo reventad el botón de like que por lo menos llegue a 100 y nos vemos mañana con más adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!